...clásico y sin duda alguna nosotros vamos a salir a dar todo lo mejor de nosotras. Bueno, continúa por favor Max Martínez del Corrillo de Mado. Un saludo para todos mis colegas, un saludo para el profe y para Catalina. Profe, yo sí quiero preguntarle en su concepto y lo que lleva en este proceso con América, pues lo que usted, lo mejor que usted ha dejado al club. Ya son dos finales, de nuevo Copa Libertadores. Y para Catalina, usted sale golpeada en el último partido. ¿Cómo sigue físicamente y como manifestó en su momento el profe, usted ya venía ya con un golpe? ¿Cómo hacías para estar compitiendo de la mejor manera y siendo una figura de la América? Gracias. Hola Max, un saludo. Yo creo que nosotros, y voy a hablar en nombre de todo el staff, de todo el cuerpo técnico, porque es un objetivo que nos trazamos hace mucho tiempo. El fútbol femenino apenas viene desarrollándose. Yo creo que todos los que hacemos parte del cuerpo técnico venimos del fútbol masculino, pero nos hemos preocupado por especializarnos en trabajar con mujeres. Si bien el fútbol es el mismo, los conceptos pueden ser los mismos, los principios o lo que sea que tengamos, trabajar con ellas tiene cosas especiales, desde la preparación, desde el rol como cabeza de un grupo. Y yo creo que ese ha sido el aporte más grande que nosotros hemos podido hacer al proyecto. Primero, darles la oportunidad de que estén en una institución que apuesta por el fútbol femenino, no por obligación, porque tenemos que decirlo, el fútbol femenino profesional nació como una obligación, una ley de Conmebol que obligaba a los clubes que participaban en torneos suramericanos de tener que tener una plantilla femenina para poderlos disputar. Entonces, América, inclusive sin tener fútbol, torneo internacional, sacaba su equipo femenino, como lo hacen muchos otros que siguen participando y que han participado siempre. No quiero decir que somos los únicos que hemos creído en ellas. Pero sí ha sido un detalle especial de América de Cali, que para nosotros en la institución sea un proyecto importante. América apuesta por el fútbol femenino. Y nosotros como cuerpo técnico, no voy a hablar de mí solamente, sino de todos los que integramos el staff, es precisamente ese. Nos pusimos el objetivo de que el fútbol femenino cada vez sea más profesional, teniendo como base un trabajo que las lleve a ellas a competir al mejor nivel. Ese es el objetivo que tenemos y ese es el legado que al final queremos dejar. Una metodología de trabajo, una forma de hacer las cosas especial para el fútbol jugado por ellas. Bueno, yo creo que uno como deportista profesional a veces tiene que someterse a un montón de cosas en medio de las temporadas. En el partido con Junior salí con alguna molestia después de un choque en mi rodilla y digamos que los partidos que siguieron de ahí, pues, tuve algunas molestias para afrontar los partidos. Hoy, gracias a la semana larga que tuvimos, estoy supremamente bien, completamente recuperada, feliz de poder disputar esta final, feliz de poder hacer parte de ese maravilloso grupo que hemos podido construir. Así que nada raro, nada que salga de lo normal, simplemente golpes que no faltan dentro de los partidos, pero ya feliz y con toda para disputar esta final.